No, nunca conocí el amor Ni el aroma de una flor Vivía yo sin amor Sin amor ni cariño Hasta que llegaste Y lloré como un niño Ya brilla de nuevo el sol Hoy encontré el amor Quiero que mi niña venga conmigo Al jardín Un jardín con flores rojas Muy rojas para ti Nunca volveré a llorar Ya no estoy solo Ya no estoy solo Al fin encontré a mi chica La quiero como a mi vida Dame la mano y venga al jardín Ya no estoy solo No, nunca conocí el amor Y el aroma de una flor Vivía yo sin amor Sin amor ni cariño Hasta que llegaste Estudio Y lloré como un niño Ya brilla de nuevo el sol Me sonríe la vida Hoy encontré el amor Hoy encontré el amor Hoy encontré el amor Mi vida Dame la mano y venga al jardín Quiero que mi niña venga conmigo Al jardín Un jardín con flores rojas Muy rojas para ti Y nunca volveré al jardín Y nunca volveré a llorar Y ahora estoy solo Ya no estoy solo Al fin encontré a mi chica La quiero como a mi vida Dame la mano y venga al jardín Dame la mano y venga al jardín Dame la mano y venga al jardí Dame la mano y venga a mi Nacht Dame laingly Todo el mundo el tonto hará Y sin poderlo remediar Desinveíble, medio triste, medio cruel Acándola en todo el mundo el tonto hará Como un sueño que ayer noche tuve yo Nos amamos sin que nadie más nos viera mi amor No es posible, no fue así Y yo después cuando desperté Estabas solo, tú estabas lejos Y solo fue solo un sueño Todo el mundo el tonto hará Y sin poderlo remediar Desinveíble, medio triste, medio cruel Acándola en todo el mundo el tonto hará Hoy pudo ser casi igual a los demás Un amigo que dice Vuelve otra vez Una espina en una flor O un valiente o un traidor Podré rezar, podré llorar Y el tonto no Alguien del mar Todo el mundo el tonto hará Desinveíble, medio triste, medio cruel Acándola en todo el mundo el tonto hará Todo el mundo el tonto hará Y sin poderlo remediar Desinveíble Todo el mundo el tonto hará Siento marchar las flores del verano Y un joven corazón marchitará Solo una flor Aquel árbol tiene Todo mi amor A su lado viene Por fin sanó Toda su amargura Y alegre al fin Porque vivirá Pero ella no supo Que a cambio Dio su vida a un hombre Que lloraba Que lloraba En silencio Y velaba Por sus sueños De pronto oí Que alguien me llamaba Pobre de mí Si nadie me hablaba Si nadie me hablaba Al fin desperté Triste me quedé Un bello sueño En el suelo quedó No Soy un pobre diablo No Qué más puedo dar No Tengo marcha Las flores del verano Y moriré Dale, dale, dale canela en drama Dale, dale, dale y métetela en la cama Dale, 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 dale canela en drama Dale, dale, dale y métetela en la cama Esa morena me pone frito Cuando paso por su lado grito No me provoque pitana Cuando mueve su cintura Tu delantera parece un viura Dale, 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 dale canela en drama Dale, 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 dale y métetela en la cama Dale, 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 dale canela en drama Dale, 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 dale y métetela en la cama Oho ah, oh todos los hombres te miran Y te dicen piropos morena, todos te quieren tener, a la hora de dormir, y tú le dices que no, mi cuerpo es para Manuel. Dale, 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 canela en la cama, dale, 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 y métetela en la cama. Dale, 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 canela en la cama, dale, 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 y métetela en la cama. Dale, 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 y métetela en la cama. Dale canela, dale canela Dale, dale, dale Dale, 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 dale Dale canela Vivo en la duda ¿De dónde vengo? Dices que me amas Ya nada importa La vida he gastado Viviendo en las olas Mirando los rostros Siguiendo las huellas Vivo en la duda O nunca vine Quizás mañana No esté triste No sé dónde estoy O a dónde voy Quizás es verdad Mi tiempo se va Solo en pagar Buscando soñar Dejete pasar Dejete pasar Que no volverá Quizás en tuvequil No vivir No vivir No se sufrí Dejete pasar Solo Vivo en la duda Solo Todos llevamos muy dentro un amor Un poco de amor de un pasado jugado Es como un duende que está en tu interior Y quiere salir a la vida a luchar Es cálido como el sol Que con la mañana llegó Es cálido como el sol El amor de tu corazón Es cálido como el sol Que con la mañana llegó Es cálido como el sol El amor de tu corazón El duendecillo se siente incapaz Pues son muchas cosas las que hay que arreglar Y sus errores no puede evitar Perdido el estar Sin poderse encontrar Es cálido como el sol 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 Es muy pequeño Es muy pequeño Más lo encontrarás Si buscas amor Dentro del corazón Es cálido como el duende que está en tu interior Es cálido como el sol 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 Cara mía, cara mía, pa'í, corazón va y pa'í, hoy sufriré, más esperaré. Lejos estarás, más te acordarás de aquel día feliz cuando te beses. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Se deja de querer y no se sabe por qué Se deja de querer y no se sabe por qué Es como abrir la mano Y encontrarla vacía Y no saber de pronto Qué cosas se nos fue Se deja de querer Y es como un viaje Detenido en las sombras Sin seguir ni volver Oh no, 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 no Se deja de querer y es como un río Cuya corriente La rosa en el mantel Se deja de querer Oh no, 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 no Oh no, 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 no Oh no, 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 no Se deja de querer Oh no, 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 no Se deja de querer Oh no, 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 no Se deja de querer y no se sabe por qué Cuando nace la luz Y se muere el ayer Una nueva virtud Nos parece tener Así los sueños buscan sol Como la flor Como la flor y el viento Así nos nace un nuevo amor Un nuevo amor Cuando llueve la piel Y queremos vivir No se siente el dolor Que nos hace sufrir Y un nuevo amor De nuevo la vida Te vuelve a llenar Las cosas que el mundo Te suele brindar Ya todo parece mejor Y un nuevo amor Quizás algún día Te pueda llegar Y entonces con redes Mi felicidad Y sienta lo mismo que yo Cuando llueve la piel Y queremos vivir No se siente el dolor Que nos hace sufrir Así las gentes buscan sol Buscan la paz y el día Y así buscamos el amor Tu nuevo amor Tu nuevo amor De nuevo la vida Te vuelve a llenar Las cosas que el mundo Te suele brindar Y en todo parece mejor Y en todo parece mejor Un nuevo amor Que quizás algún día Te pueda llegar Y entonces comprendes Mi felicidad Y sienta lo mismo que yo Un nuevo amor Un nuevo amor Un nuevo amor Un nuevo amor Toda mi vida pasé Trabajando en la ciudad Aquellos que abandoné Todos murieron ya ¡Oh! 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 Siempre tuve que luchar Para poder vivir Las manos que yo tendí Me encontraron a vista ¡Oh! 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 Toda mi vida pasé Trabajando en la ciudad Aquellos que abandoné Todos murieron ya ¡Oh! 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 Y ahora pido paz, y un poco de comprensión, no quiero morir, solo y abandonado. Oh, Obisator, 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 oh ¡Oh viejo! ¡Oh viejo!